Yadira Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte haciendo política diferente. Que esto es un tema racial, que esto es un tema económico. Entre los colonizadores de los ingleses, los colonizadores franceses, los colonizadores portugueses y toda esa gente de esa época, bajaba para este lado, pero a todo el mundo se le olvida el lado de África. ¿Qué pasaba en África? Peleaban Mozambique con Zimbabue, agarraban todos esos morenos que estaban ahí, se los adjudicaban y se adjudicaban a la tierra. Peleaban Ruanda con Etiopía, agarraban entre ellos mismos, entre África, colonizándose entre ellos, cogiendo a esa gente que quedaban. Y luego, ¿tú sabes lo que empezaron a hacer? Empezaron a vendérselo los mismos africanos, era que le vendían los esclavos a los franceses y a los ingleses. Sí, porque había un buen clavo. ¿Pero por qué? Déjame seguir explicándote, para que no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque ya los irlandeses, que eran los esclavos blancos, los irlandeses, vamos a contar la vaina como es. Sí, los morenos, entre ellos, se degranan y se vendían y se esclavizaban. Los blancos, entre ellos, se vendían y se esclavizaban. Pero la raza más fuerte, Francia, Inglaterra, en ese momento, suprimía y cogió a Irlanda como el zapacón del mundo para esclavizarlos. ¿Nadie habla de eso? No, porque la víctima es África. África, pero atiéndete bien, los africanos vendían sus esclavos de las tierras que ellos conquistaban, se lo vendían a los franceses y a los de Inglaterra. ¿Por qué empezaron a comprarlos, ellos? Porque los esclavos blancos eran más caros. A los esclavos blancos ser más caros y tener menos capacidad para cortar la caña, porque el moreno, al tener tanta melanina, tiene más resistencia, tiene más fuerza para cultivar la tierra. Y ya los irlandeses, para traerlo para este lado del mundo, que es tropical, que es tal, que necesitaban mano de obra de esa, que viene de un clima similar, que saben lo que es todo ese proceso. ¿Para qué? Porque los irlandeses se le iban a morir de la malaria, de los mosquitos, no tenían la fuerza, además que era más barato. La inmunización. Era más barato. Entonces, vienen y traen, es un tema económico. Lo que pasa es que lo tenemos que vender como que es un tema racial. Pero aquí, nadie dice, ¿qué le hizo Francia al vecino país? ¿Qué le dejó Francia al vecino país? No le dejó un idioma. Lo puso a pagar una deuda por lo que ellos hicieron, porque aquí nadie dice que cuando ellos se independizaron, ellos no podían comercializar con nadie porque el mundo le prohibió a ellos el comercio. No lo dejaron desarrollar y ahora la culpa es nuestra. Oigan cómo es esta vaina, pero lo peor es los dominicanos que se prestan a no defender su país. Señores, no se dejen engañar de esta vaina, porque hay mucha gente que se le está pagando dinero para joder al pueblo dominicano, para diluirlo, para hacernos culpables a nosotros de algo que nosotros no tenemos culpa. Ese país de aquel lado, esa colonia era tan poderosa y tan rica. Y estas personas malintencionadas, y podemos agregar ahí a Papadoc, que duró siete años siendo presidente de ese país, que le metió en la cabeza el vudú y lo puso en un nivel de creencia y de vainas raras, que hasta su mismo pueblo le hizo creer que él fue el que mató a John F. Kennedy con el vudú. Oigan de esta vaina. Hay que ponerse a investigar la cosa, señores, para que ustedes entiendan. Y ese señor mató gente de aquel lado que sobrepasa la que Trujillo, para salvaguardar este lado, pudo haber hecho. Pero nadie le dice a Papadoc, nadie habla de la matanza de Papadoc, de su propia gente, millones de personas mató a ese señor. Un subpresidente de su propio país casi termina a su propia raza. Pero los medios no hablan de eso. Los medios solo hablan de Trujillo. Los medios solo hablan del dominicano. Vamos a contar las cosas como son. Y aquí la gente tiene que aprender algo. Usted va a defender este país por amor. Por amor usted se atrevería a matar por sus hijos. Por amor usted se atrevería a matar por su mamá. Por amor a su país es que usted lo tiene que hacer. Porque eso no es odio, como ellos lo han querido vender. Que lo que nosotros estamos haciendo es mensaje de odio y de xenofobia y de todas esas pendejadas. Manipulación mediática se llama eso. Eso no es verdad. Aunque suene feo decirlo. Pero a diferencia de Francia que no le dejó a ellos ni un idioma. No le dejó una religión. Le metió una deuda que todavía en el año 1993 fue que vinieron a darle una indemnización porque no lo dejaron avanzar económicamente. Jamás. A diferencia de Francia a lo que le hizo al vecino país de este lado los españoles dejaron un idioma. Dejaron una religión. El único país en el que se bebe vino y se come queso y se anda con un jodido traje con un jodido calor en una isla en el delado. En una isla tropical con calor usted come vino bebe vino y come queso. Donde en el trópico lo que hay es fruta piña vegetales yuca y todas esas cosas. Aquí se come vino y aquí la gente anda muy fina y aquí se ponen todos los platos con todo este protocolo. Eso es cultura. Que lo colonizan y hubo una colonización sí pero en todos los sitios que hubo colonización de aquel lado pregunta ¿qué le dejó Francia a ustedes? porque el idioma le dejó Francia. Entonces en lugar de echarle la culpa a Francia que le dejó el país vuelto una letrina que nunca hizo nada por ellos que ni siquiera le dio un idioma porque el creole es una mezcla de lo que le dije al principio todas las etnias de África que peleaban entre sí que se colonizaban entre sí los franceses y los ingleses los cogían y los llevaban a países porque tenía más fuerza laboral y tenía más vigorosidad porque los irlandeses fueron los primeros esclavos del mundo no fueron los africanos para este lado cada continente aquí tenía su zafacón de mierda que lo utilizaba como esclavo y esa vaina aquí no se quiere decir como es porque se quiere tomar a la República Dominicana y a un grupo de imbéciles dominicanos que no conoce nada de historia que no le interesa defender este país y que además de eso tiene la osadía de hablar en contra de la República Dominicana y que nosotros con nuestros impuestos le estamos pagando lobes internacional y estamos pagando consulados y diplomacia para que vayan a hablar mal de nuestro país con nuestro dinero en lugar en lugar de defenderlo entonces esa es la razón por la que nos estamos tomando este tiempo y vamos a salir municipio por municipio porque el dominicano no es bobo el dominicano no es bruto el dominicano le falta información y la información es poder cuando yo le doy información a usted yo le estoy dando poder para que usted diga eso no es así eso no es verdad y yo tengo que defender mi país porque si no defiendo mi país no soy capaz de defender mi familia y si no defiendo mi familia no soy capaz de producir dinero para mantener mi familia para poder usted cuidar a su familia usted tiene que cuidar a su país ahora si a usted no le importa este país entonces usted no debería estar aquí lo único que le vamos a pedir es no hable mal de la República Dominicana porque los extranjeros que están en este país hoy tienen que entender algo ustedes están aquí porque en sus países ustedes no han podido conseguir lo que nosotros le hemos dado aquí y el dominicano no va a ninguna parte del mundo a apoderarse ni adueñarse de las cosas ajenas el dominicano que va a Estados Unidos y va con residencia y se puso a vender droga Estados Unidos lo despacha para acá y nadie dice taboque mía el dominicano que se va para Francia y se va allá a delinquir lo montan en un avión lo mandan para acá y nadie se atreve a decir nada pero cualquier extranjero que aquí comete una acción indebida tenemos un sistema político y de leyes tan parasitarias y unos lobbies internos que no deberían estar aquí porque deberían ser todos personas no gratas en este país son los primeros que salen a defender a una persona que viola mi constitución que viola mi ley y que no respeta mi nación el artículo número 23 de la constitución establece que todo extranjero que haya sido naturalizado en mi país si habla mal de mi país yo tengo derecho a quitarle esa nacionalidad yo tengo derecho a quitársela y cualquier dominicano en este país tiene derecho a impugnar cédulas y tiene derecho a declarar personas no gratas a personas que estén hablando mal en contra de la república dominicana porque si a este país le está dando a usted comida le está dando a usted educación gratis le está dando empleo que está siendo desplazado por un dominicano usted es una persona inmoral si usted habla mal de la república dominicana y si a usted no le interesa vivir en este país entonces lo que usted tiene que hacer es irse porque nosotros vamos a construir una mejor y mejorada república dominicana para los dominicanos y los que quieran vivir aquí que sean extranjeros que se ajusten a las reglas de nuestra constitución la que nos dejaron nuestros padres fundadores pero nosotros no estamos aquí para complacer su gusto lo que usted creería lo que usted piensa lo que debería ser no es lo que dice la constitución y cuando aquí se comience a aplicar lo que dice la constitución aquí se va a acabar toda esa vagamundería que hay aquí en el país yadera martes haciendo política diferente política diferente yadera martes haciendo política diferente que se va a acabar y que se va a acabar